Como guitarra llama Amor Amor Tranquila No te voy a molestar Mi suerte Estaba echada Ya lo sé Y se cayó Un torrente Te dando vueltas Por tu mente Amor Que el nuestro Solo fue Casualdad Olé La misma hora es vivo Pulgar No te más Muy cuidado No te curto del pasado Ya lo ves La vida es así Tú no te vas Y yo me quedo aquí Y ahora Y ya no sé Te descubro Que se revelaron Bajo la lluvia Y va me haré Y va me haré Y va me haré No sé No sé No digas nada De verdad Si ves Si ves Una lágrima De verdad No sé Que no has querido Hacer llorar Una herida Amor Si alguna vez Si alguna vez Nos vemos Por ahí En vida Nunca vengas Mi amor No vuelva a verte Ojalá Que tengas suerte Ya lo ves La vida Eso sí Ya lo ves 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 Y ella no será tuya Seré la gata Mauna La luvia Y mandaré Por ti Ale 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 Ale